Mi mamá enojada porque vamos tarde a la escuela, yo con la mochila en casa Siempre pasaba, eh A mi nunca ha pasado, a mi nunca ha pasado, a mi hermano si Y madre mía, escuchaba a mi madre, tío, yo iba en un, vivía con Cuando vivía con mi madre, vivía en un, bueno con mis padres, vivía en un tercer piso Y escuchaba los gritos agónicos de mi madre desde, desde arriba Y ella desde abajo, escuchaba los, los gritos totalmente descarnados de mi madre a mi hermano Cuando se dejaba la mochila Dios